El espantoso tema de los falsos positivos y subvictimarios en los gobiernos de Uribe avanza ampliamente en la JEP. El exgeneral Henry Torres, comandante de la brigada en Casanare, reconoció su responsabilidad en más de 300 asesinatos en la zona oriental del país. Admitió todos sus crímenes de guerra y dijo que se dieron por las presiones directas de los mandos. El general Mario Montoya, que obedecía directamente a Álvaro Uribe con el propósito de obtener muertes en combate y que ante la incapacidad de lograrla, los militares desde muy alto se inventaron el sistema de matar personas recogidas al azar y disfrazar los cadáveres de guerrilleros. No solo se trataba de los falsos beneficios para el gobierno de Uribe y su cúpula militar, sino de toda una cadena de sobornos y corrupción en la cual los asesinos ganaban desde un arroz chino hasta vacaciones o ascensos por matar a la gente indefensa. El general Torres Escalante aceptó que además pagó 45 millones de pesos para cambiar versiones en la justicia ordinaria, porquería y maldad por todos lados. La JEP insiste en que las pruebas conducen a saber que, como en el resto del país y en miles de casos, en el Casanare hubo una planeación, ejecución y encubrimiento en los más de 300 asesinados. No eran manzanas pobridas, sino una generalizada criminalidad del ejército al mando de Uribe, que como era de esperar, dijo que él, que él, nanay, 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 nada que ver, no joda, cipote de escaro, tronco de cobardía, tan guapito para gritar y meter miedo, pero en realidad tan gallina. Avanzan la verdad y la justicia de los falsos positivos, uno de los hechos más atroces y repugnantes de la historia contemporánea, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Un récord de la infamia de la extrema derecha cuando tiene el poder.